Esta semana, Colombia.com ha recibido varias denuncias sobre el programa de Mi Casa Ya, que busca beneficiar a hogares que tengan ingresos inferiores a los cuatro salarios mínimos. Estos hogares podrán obtener un subsidio monetario de 30 salarios mínimos o de 20 salarios mínimos, dependiendo de sus ingresos para comprar su vivienda. Aunque el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro y la ministra de Vivienda Catalina Velasco ratificaron que se continuará con el programa, Ciudadanos nos han contactado para contarnos que al parecer ya no hay cupos disponibles y que ahora hay una gran preocupación por quienes ya dieron su cuota inicial. Resulta que para acceder al subsidio de Mi Casa Ya se debe seguir una serie de pasos que luego llevan al beneficiario a una plataforma en la que sale el Estado por asignar, y desde ese instante deben esperar de 20 a 30 días hábiles para que a la persona se le asigne el número de resolución que significa la aprobación de subsidio. Varios ciudadanos que han realizado el proceso contaron a Colombia.com que hay demoras en los tiempos de respuesta y que al comunicarse con el Ministerio de Vivienda se les informa que por la alta demanda en las solicitudes tienen una gran congestión de procesos dándoles como solución esperar. La preocupación ha empezado a aumentar con las respuestas del ministerio, pues si bien señalan que hay demoras, ciudadanos denuncian que ya no hay cupos disponibles y eso mismo lo han confirmado asesores a quienes insistentemente les recriminan el Estado de su cuenta. Es decir, el Ministerio de Vivienda ya no tiene cupos y siguen embolatando a los ciudadanos, manifestándoles que tardará el proceso pero que será efectivo, que sí se les dará el subsidio. Sin embargo, también cuentan que no hay más cupos. Y entonces, ¿quién les va a responder por el anticipo? ¿Qué va a pasar con los que se quedaron por fuera? ¿Cuáles son las garantías que dará el ministerio? A esto se les suma el mensaje de algunas constructoras que ya han confirmado que en efecto Mi Casa ya no tiene cupo. Así las cosas, el desasosiego, crece entre quienes ya aportaron una cuota inicial a la constructora, pues manifiestan que ese dinero se puede perder. Resulta que las constructoras exigen que para la firma de la escritura, primero el Ministerio de Vivienda apruebe la resolución con la que se da vía libre al desembolso del subsidio. No obstante, como no se ha emitido la resolución, ciudadanos han tenido que aplazar la escritura. De ese modo, manifiestan entonces que sienten temor de que las constructoras no les aprueben la solicitud si la entidad de crédito no les aumenta el cupo para que puedan cubrir ese dinero que les iba a dar de subsidio. De ese modo y como lo sienten, las constructoras podrían anular el contrato de compraventa y quedarse con el dinero que ya se aportó. Respuesta del Ministerio de Vivienda. Así las cosas, representantes de la cartera del Ministerio de Vivienda le indicaron a Colombia.com que los ritmos de asignación de Mi Casa ya se habían incrementado sustancialmente. Esto ha generado que los cupos disponibles para el año se hayan consumido en un menor tiempo. En estos momentos se están expidiendo las resoluciones y gestionando los recursos para garantizar la continuidad del programa. En conclusión, el Ministerio de Vivienda nos dice que se están generando más cupos para quienes se encuentran en lista de espera puedan acceder al beneficio. Sin embargo, no nos precisaron cuáles son las garantías que darán en caso de que los tiempos con las constructoras lleguen a un vencimiento o tengan alguna especificación por un posible incumplimiento.